... Bueno, Rosana, estábamos aquí con don José Raga, Pepe, bienvenido, Guilleto Rubido, bien hallado, Jesús Cacho, bienvenido también. Buenos días. Estábamos asomándonos a esta nota que sacó ayer la alcaldesa de Madrid, la todavía increíblemente alcaldesa de Madrid, que es un monumento a la pedregosidad en la prosa, en el concepto y, desde luego, una burla de la justicia y de la política. Sí, la verdad es que la redacción es manifiestamente mejorable, no manifiestamente mejorable, es de un chaval de segundo basiller, del antiguo basillerato de primero que hacíamos, porque, claro, esto no es ni maña ni arte ni conocimiento de las reglas del castellano, de la concordancia gramatical. Esto es un auténtico horror y, claro, esto explica ese castellano que se ve con tanta frecuencia en los autos judiciales. Eso te iba a decir yo. Es un auténtico horror, un auténtico horror. La prosa... Es una jerigonza inestricable, ¿no? Bueno, que sirve para tapar los defectos de los jueces y de la sentencia. Cuando no digo defectos, porque en algunos casos no son defectos, son delitos. Es la perversión del lenguaje que envuelve, como hojas de alcachofa... Envuelve lo que tú, como muy bien dices... Hay que decir que también podría pasar por cualquiera de los becarios que salen de la facultad de periodismo. Sí, sí. Y que llegan a las reglas. Bueno, pero estamos hablando de becarios en todo caso. Pero esta tiene 100 años. Exactamente. A los 40 debutó como jueza y se supone que después de 30 en ejercicio y acaudillando la jarca de jueces para la democracia, pues, hombre, debería dar una explicación. Pero si es que aquí yo recuerdo, Pepe, cuando vinieron los trabajadores al programa de Editer, que no los admitían en ninguna radio. Claro. No les dejaban denunciar que llevaba un año sin pagarles el marido, que es millonario porque sigue viviendo con Carmela, que le ha traspasado todos sus millones, que estuvo un año sin pagarles, que lo tenía contratos como falsos autónomos, siendo arquitectos, y que increíblemente... O sea, el juez, creo que es el 6, de Segovia, cuando lo denuncian por alzamiento de bienes, que no tenían dinero ni para comer, una familia se tuvo que ir a Chile, de estos que eran arquitectos, no les pagaban, y se tuvieron que ir a Chile a ganarse la vida como pudieran, no tenían ni para pagarse la actuación judicial. Y lo hizo manos limpias. Bueno, pues para esto sirve a veces la acusación popular y gente que conoce lo que es esa faramalla horrorosa de los juzgados. Bueno, llegan aquí y el tío de Segovia dice que no hay alzamiento de bienes porque los han alzado en Madrid y el dinero lo han depositado en Segovia. Y que eso, que es una cosa de Madrid. Y dice, pero vamos a ver, no son estos señores que viven en Madrid, aunque tengan la finca en el Espinar, no son los mismos señores. No es el señor y su señora los que se han pasado los bienes del uno al otro para que él no les pagara a los trabajadores. Entonces, allá películas, esto es otra jurisdicción, esto es Castilla y León, que por lo visto no es España. No es España. O sea, es de una cara dura. Pero el fiscal ayer dice, y ahí es lo que se agarra en esa prosa horrorosa, dice, no, es que no hay alzamiento de bienes. Porque claro, tendría que denunciar por prevaricación al juez de Segovia. ¿Cómo no va a haber alzamiento de bienes? Si ha cogido los bienes el marido, se los ha pasado la señora para no pagar. Bueno, es posible que no se haya enterado la señora. Es posible. Hemos conocido en la historia reciente de España muchos casos en los que las señoras, a pesar de participar al 50% en la sociedad de su marido, no tenían ni idea ni se enteraba. Por no remontarnos al episodio del coche famoso, de marca británica en un garaje de Pozuelo. No se veía. También, ¿no? Que no se veía. Era un jaguar, un jaguar rojo. Es que ahora los matrimonios españoles son así. Sí, hemos llegado a un grado de perfección en los que las señoras no se enteran de lo que hacen los maridos y supongo que viceversa, no sé. No es cierto, porque yo escuché a un oyente, no sé si fue en este emisor o algo así, que dijo, o sea, que la fulanita tal no sabía que su marido hacía esto, la otra no sabía lo del coche de su marido, y dice, qué mala suerte tengo, mi mujer lo sabe todo. Algo he hecho mal, mi mujer lo sabe todo. Bueno, pero este es un caso tan evidente que cuando te han pillado y en la fiscalía dicen, no es alzamiento de bienes, pero es delito contra los trabajadores y por lo tanto hay que imputar al señor Leira. ¿Y por qué hay que imputarlo si no hay alzamiento de bienes? ¿En qué consiste el delito? Que les ha faltado el respeto, porque estaban encima contratados, subcontratados, de mala manera. Bueno, es que no les ha pagado durante un año. Yo, la verdad, yo no conozco los pormenores de este episodio a que tú y Libertad Digital habéis dedicado tanto esfuerzo, pero esto huele fatal. Es decir, esto yo creo que terminará llevándose por delante a esta señora, quiera o no, me parece un caso muy grave y muy escandaloso. Hombre, lo sorprendente es que la vara de medir de los podemitas, ya lo hemos visto con este bódalo, tal que pedían el indulto, y eso sí, no querían indulto, pero sí que sin demitir. Y en este caso concreto, efectivamente, ser colaboradora de lo que es de un proceso de alzamiento de bienes es un delito muy importante. Y si no tiene el reproche de la justicia, tiene el reproche moral de la sociedad. Por supuesto, sin duda. Pero aparte, quien también debería estar mojando en la salsa es la inspección de Hacienda. Uy, Hacienda también protegió a la que no veía, ni el jaguar, ni la sociedad del marido, que estaba al 50%. Hacienda ha protegido a Cristina de Borbón y Grecia, por supuesto a Ana Mato y a quien lo mató. Porque Hacienda, cada uno tenemos un balance contable, aunque no lo hagamos escrito. Y Hacienda, a mí, si a mí me aparece un piso en mi activo, y no ha sido por transformación de otro activo, pues rápidamente me va a preguntar que de dónde ha salido eso. Eso es una afloración de dinero, en consecuencia, ahí hay subrepticiamente un fraude fiscal. Si efectivamente, si no hay alzamiento de bienes, quiere decir que ella ha comprado el bien, ¿cómo ha pagado ese bien? Claro, y hay otra cosa, ¿de dónde saca 100.000 euros en metálico? Una jueza que acaba de dejar la carrera, en buen momento, porque viendo esa prosa y viendo su trayectoria, mejor que la dejara, mejor que no la hubiera cogido, pero en fin. Pero ¿de dónde saca 100.000 euros en metálico? Nadie va con 100.000 euros en metálico si se dedica a la justicia, bueno, tal vez Baltasar Garzón, es el único caso que es posible. Eso y más, que por cierto, El Español publicó la semana pasada una serie de informaciones sobre las relaciones de un antinglado que tiene una fundación, Baltasar Garzón, que cobraba del PRI, cuyos directivos del PRI eran favorecidos por Pedraza en la Audiencia Nacional de una manera escandalosa, que eso es para que también en la Fiscalía y Hacienda digan, pero vamos a ver, ¿de dónde saca para tanto como destaca? Y el Consejo del Poder Judicial también, ¿qué hace? Es que tenemos un Consejo del Poder Judicial donde, por lo visto, siempre se están amañando los asuntos de sus señorías. Yo te tapo lo tuyo, tú me tapas lo mío. Bueno, estamos viviendo en España una situación, bueno, muchas situaciones. No responden ante nadie los jueces. Pero en referencia a lo que acaba de decir Vieto Rubido, no es que no se esté aplicando la ley como obliga al que ocupa un cargo público con responsabilidad, es que se está vulnerando la ley. Es decir, es que no se están tomando decisiones porque nadie quiere comprometerse. Nadie quiere pillarse los dedos en espera de lo que pueda pasar con la formación del gobierno. Es escandaloso. La Fiscal General del Estado. Bueno, bueno. La Fiscal General del Estado. Están ocurriendo cosas gravísimas desfilando por delante de su casa, de su ventana, y no hace nada, sencillamente porque no quiere comprometerse. Y está pasando en todos los ámbitos de la administración pública. Es un auténtico escándalo. Ante el espectáculo este de poses y de paseítos por la carrera San Jerónimo, que estamos viendo, que realmente ofenden la inteligencia, el sentido común de cualquier persona mínimamente, con la cabeza mínimamente amueblada. Es una cosa escandalosa. Bueno, hay que decir, Rosana, yo no sé cómo viene, pero al final también los medios de comunicación tenemos bastante responsabilidad en lo que está pasando. Bastante. Bastante, por no decir buena parte. Porque al final los políticos están al albur de lo que se oye en la radio y de lo que se lee en los periódicos para luego salir en la televisión. Pero el orden de formación de opinión en España es radio, prensa y televisión. Ese es así y es así desde hace bastante tiempo. Y la verdad es que los medios no estamos a la altura de las circunstancias. Porque nos dejamos llevar también por el embaucamiento de todos estos mamarrachos que te ponen una fotito y es como si fuéramos los indios que los engañaban con avalorios. Ahí salen estos haciéndose una foto. Pero qué foto, ni qué foto, si no hay ninguna foto. Y encima le lleva un libro de baloncesto a un tío que fracasó en el estudiante. Que es como para recordarle que lo suyo es fracasar. Lo tuyo es el fracaso. Todo en ti es fracaso. A mí la foto que más me molesta es la foto estrechándose a las manos y mirando a la cámara. Es que eso no se le ocurre. Es el modelo selfie de boda. Es una boda en la mente de Galejo y te vamos a quedar para la tía Juana. Venga. Mira tía, aquí estamos. Bueno, pues hoy hay práctica unanimidad en las portadas de los diarios hablando de esa fotografía de portada. Casi todos, salvo el periódico de Cataluña, escogen la imagen de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias de espaldas. Se ve a toda una fila de periodistas y de gráficos frente a ellos bajando por la carrera de San Jerónimo. Como el sol está de frente, lógicamente la imagen tiene un punto también artístico porque es un bueno, pues un negro sobre blanco podríamos decir y la verdad es que la imagen está ahí. Son como dos sombras que van paseando uno junto al otro y solamente el periódico les presenta de frente con el rostro viendo a los dos ya con esa vestimenta primaveral. El periódico está muy a favor de lo imposible. Sí, segunda oportunidad es como titulan. Parece un matrimonio dispuesto a perdonarse. Hoy coinciden también los periódicos catalanes en ello. Iglesias despeja el camino en busca del pacto con Sánchez. Son quizás los diarios más optimistas en cuanto a esa relación. La vanguardia es titular así la vanguardia. Porque en Cataluña tienen mucho interés en que haya el acuerdo y que gobierna los separatistas. Un nuevo clima en su relación es el pie de foto hoy en la vanguardia. Porque saben que no gobernaría Sánchez, gobernaría Puigdemont, o sea, gobernaría Convergencia y el conde de Godó. Bueno, los titulares... Porque mandaría en la Checa mandaría Pablo Iglesias, pero gobernaría Barcelona, evidentemente. Al margen de la prensa catalana, como decía Viguito, muy interesantes hoy porque cada uno aporta, bueno, pues un dato interesante una reflexión importante, la razón, representación para el 26J, la razón está por la repetición de elecciones, también lo muestra hoy en su editorial, habla de postureo, de teatralización, hoy es algo, ese calificativo lo que coinciden también muchos editoriales. El Mundo, Sánchez aprovecha la debilidad de Iglesias para activar el pacto. Sánchez pide fe en una misión imposible, dos puntos, gobernar con Podemos y Ciudadanos, es como titula hoy el diario El País, habla también de repetición de elecciones en su editorial. Diario ABC, Ciudadanos, enfría el optimismo de Sánchez e Iglesias sobre un pacto de gobierno. Bueno, más que enfría es que le echó cubitos en la zona inguinal, o sea, es que, vamos, es que fue... A mí lo que me choca es que alguien que no cree en nada pida fe. Eso está bien. Eso editorial. Los asaltacapillas piden fe. ABC habla de chantaje al PSOE por parte de Iglesias, dice que su aparente ánimo de renunciar a sus ambiciones personales no es creíble. Fe de errores, es como lo titula el diario El País, dice que las piezas del rompecabeza parecen hoy tan incompatibles como en los meses precedentes y quizá el más optimista, sin calificarlo, llamarlo así, el diario El Mundo, que dice que no es imposible que Podemos facilite in extremis un gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos. En la prensa digital, bueno, pues algún dato interesante y por ejemplo Voz Populi dice que hay alarma en el Partido Popular porque no se descarta ese tripartito PSOE-Podemos Ciudadanos. En algunas informaciones... Yo creo que esa alarma, que es verdad que ellos la proclaman, es una alarma inducida por su interés. O sea, yo el otro día en el cumpleaños de Vargas vi a Pablo Casado y le vi tan poco alarmado. Ahora, bien es verdad que ha tenido la suerte que no le ha llamado a Adán porque a Andrea Levy le llama, ya Mariano le ha llamado Eva Levy. Digo, como le llame a Pablo Casado, como le llame a Adán Casado, van a tener que dimitir los renovadores. Pero vamos, estaban encantados de ir a lecciones, por supuesto, no temen absolutamente nada. Pablo Iglesias, ¿para qué se ha cargado a Errejón? Precisamente para hacer lo que le dé la gana que siga a elecciones. El confidencial, perdón, Errejón, deserciones y el coste social, las claves de Podemos para abstenerse. Hoy Mariano Alonso, Libertad Digital, nos cuenta que no va a haber reunión a tres con Iglesias, a tres líderes, porque sí que se pueden reunir los equipos negociadores, bueno, lo dijo ayer Villegas. Si no hay nada que negociar, no sé para qué templar gaita si no se va a tocar. Y bueno, una más de los podemitas, Mayoral, Rafa Mayoral, el nuevo hombre fuerte, podríamos decir, de Iglesias después de que Pascual, bueno, pues fuese llevado a la guillotina, ¿no? En OK Diario dicen que una diputada de Correa reconoce que Ecuador ha dado este año 750.000 euros al podemita mayoral, que, bueno, lo que se dedica a este es hacer una especie de, bueno, ayudar a los, a dar asistencia jurídica a los residentes ecuatorianos que tienen su vivienda aquí en España y que tienen problemas, ¿no? Eso ya lo habíamos publicado nosotros en el diario ABC y vino a verme en persona el embajador de Ecuador para decir que, por favor, que no se malinterpretase que ellos lo que tenían un colectivo de ciudadanos afectados por las hipotecas, por los desahucios y que entonces buscaron un despacho de abogados y encontraron casualmente pero que, claro, que tal y como dábamos nosotros la información se daba a entender que el gobierno de Ecuador estaba tomando partido en fin y agidiéndose en la vida política española y nada más lejos de eso. La empresa de Mayoral está contratada por, vamos, por el gobierno de Correa desde el año 2012. O sea, es casualidad. el gobierno de Correa que es socio del gobierno de Venezuela para estrangular Colombia desde hace tiempo en la guerra de las FARC el otro día la entrevista con Uribe que emitimos el anteayer, o sea, él contaba cuando tienen que asaltar a los secuestrados colombianos que los tenían en Ecuador con la protección de Correa cuando no con la protección de Venezuela porque las dos fronteras eran los dos santuarios de las FARC y de los helenos del ELN o sea, en ese momento es que estaban los dos estados confabulados contra Colombia afortunadamente Uribe los derrotó a los dos en lo militar pero en lo político ayer se aprobó y es noticia la amnistía aprobó el parlamento de Venezuela la amnistía para los presos que la banda de Maduro es decir, los que crean Podemos además del dinero dirán los creadores de Podemos son los venezolanos con la ayuda de Ecuador de Bolivia donde apareció Errejón creando otra nueva sociedad para recabar la pasta porque Errejón como monedero no están pero siguen estando y estaban en Bolivia la CEPS esta que recabó no sé cuántos millones de euros de lo que roban en Venezuela de lo que falta en Ecuador también en Bolivia iban a trincar todo ese tinglao baliubariano siniestro que es una mezcla de narcoterrorismo de corrupción de lo peor bueno Hacienda ¿tú crees que Hacienda está investigando a la CEPS? Nada nada es más le pillan con medio millón de dólares a monedero y dice tranquilo compañero camarada Juan Carlos Juan Carlos como campechano que te vamos a hacer una paralela para que no tengas problemas o sea ni a la infanta Cristina la han tratado mejor que a monedero pillan a Carmena la fiscalía tranquila que no será alzamiento de bienes va a ser un delito de asalto y agresión contra los trabajadores pero no va a ser alzamiento de bienes tu bolsillo no lo tocaremos ventolera hay que echarle Ecuador sería ya el tercer financiador de Podemos después de Irán y Bolivia y Bolivia además de lo más pobre siempre eso te iba a decir yo Bolivia precisamente y Ecuador pues está como para regalar dinero pero para eso si hay dinero para eso hay dinero en fin con la CEPS ¿a quién se lo recomendamos hoy? ¿A Andrea Levy? a Eva a Eva Levy porque estar todo el día saliendo en la tele y tal ganándote eso para que luego te llamen Eva es un golpe bueno ya se sabe ¿se trata de mostrar que ahí está el pecado? bueno pero entonces ¿cómo se llama Levy? Andrea Andrea creo vamos si Mariano dice Eva a lo mejor es que la ha bautizado Eva es claro a ver José Federico a ver con qué no yo soy Federico Jorge en la grabación de ayer imagínate del follonero José Federico era Carvajal también llamado Carcamal es Federico a ver con qué nos sorprende con qué golpe sintáctico con qué ideica nos sorprende el presidente el próximo domingo cuando se emita lo del follonero porque no entiendo esa ironía la verdad es que este hombre está para ir a pescar no es una cuestión de ideología es otra cuestión ya bueno lo contaremos el lunes cuando uno ya no está es que ya no está pero esto es una cosa y alguien debería decir bueno se lo dijo se lo dijo el gran cacique castellano leonés bueno se lo dijo y luego se ha arrepentido de decírselo el heroico el heroico el heroico juan vicente por favor debió de ser el rasgo de valor de su vida tiene que mirarse al espejo y lleva arrepintiéndose y rompiendo espejos más que drácula desde entonces igual si la life aquello de una vez en la vida juan vicente herrera tuvo un gesto de valor y le dijo al presidente que tenía que mirarse al espejo y desde entonces ya ha roto todos los espejos para quitar oportunidades pero de verdad fuera de la broma es que cuando uno no está ya no está y eso alguien debería verlo en Génova y en Moncloa no si lo ven pero el problema es que y alguien debería decirle al rey que está desnudo que está usted en bolas majestad pero perdona esto es como dice Stalin ha muerto dice sí ¿quién se lo dice? ¿quién se lo dice? el tema es ¿quién se lo dice? que hace las listas o la cel te regenera por dentro se nota por fuera ánimo Eva digo Andrea o sea mucho ánimo la verdad y la persona que lo toma pues mucho más desde luego de venta en farmacia sin para farmacia mundonatural.es bueno y en el corte inglés Elia porque como estamos en primavera hay que ir pensando ya en el aire acondicionado ¿no? esencial es esencial hoy hace frío pero mañana hará calor mañana estamos ya esto es pues un 20% descuento en aire acondicionado y bueno pues también en el 10% en la instalación que es importante un equipo Panasonic te sale por 447 con 20 euros en el corte inglés fíjate en Valencia con el caloret con el sofoco la pobre Bonic también le podíamos haber enviado y con la cel porque yo ahora recuerdo que estaba sentada aquí donde está Gacho que estaba con un ánimo la buena mujer con la mejor disposición y esto vamos a limpiarlo ese día estaba yo además sí sí era admirable admirable y parecía posible y ayer desesperada dice tengo todo el respaldo del partido si no me voy pobrecita pues el caloret de Valencia estaban allá a 27 grados 28 en Murcia y encima en Valencia el caloret y en Sevilla la feria de abril con el caloret por fuera y el calorón por dentro por dentro efectivamente entonces eso hay que hay que orearlo hay que ventilarlo bueno más cositas el iPad Pro por 679 euros lo mejor del corte inglés es que lo puedes financiar en 12 meses pero si es un iPad o un Mac hasta en 24 pues fantástico que si no tienes uno es porque no muy bien una pausa y continuamos bueno el tiempo el tiempo está muy revuelto el tiempo está como la vida normal o sea complicado y encima 31 de marzo mañana abril en abril aguas mil sopro el viento enchuboscado viento nublado y nublado hay trozos de cielo añil porque es así lo dijo manchado y es que es así bueno en Canarias sigue el temporal ayer era sobre todo lluvias hoy va a haber lluvias y sobre todo viento o sea muchos problemas para los conductores va a haber chubascos sueltos prácticamente pues por toda Castilla la Vieja por León aquí en Madrid también algo en Castilla la Nueva sobre todo Guadalajara Toledo y algo en el Cantábrico no gran cosa pero en fin molestará ayer por cierto cerca de la Coruña en Sada viento tuvieron que evacuar a doscientos de ahí de Sada porque se desbordaron dos o tres ríos a la vez era un río que tenían estos encauzados sí que parece y entonces se desbordó eso y subió además una pleamar de esas espectaculares que pillaron y en Zodiac es muy frecuente porque no suele haber inundaciones en las localidades costeras suele haberlas en los ríos bueno pero ahí cuando suceden cosas raras yo creo que tuvo que ver también con la mano del hombre que ese río riachuelo arroyo si uno estuviera encauzado hubiera ido al mar más cómodamente efectivamente eso a veces pasa pero y que comisión no se llevaría pero vamos de todos modos llovió mucho yo ayer pues como siempre tienes esa inquietud es decir que en la Coruña llueve llueve mucho tiene que ser llueve mucho 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 como dicen en Santiago de Compostela dicen llueve de abajo es decir llueve de abajo que quiere decir que muta el agua y ya suba para arriba el colmo eso bueno ahora en Madrid tenemos 5 grados sigue bajando la temperatura yo creo que la gente escalofriada ante lo de Carmena las propias nubes aterrorizadas y dice esta tía acaba hasta con el no sé con el régimen pluvial de primavera o sea cualquier cosa 5 grados tenemos dicen que llegaremos a 10 pero también ayer dijeron que llegaríamos a 20 y no llegamos o sea que a saber la máxima en Murcia 28 grados y la mínima 0 grados en Burgos y Palencia ¿estás planeando una escapada para este fin de semana? consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com Repsol te ha ofrecido el tiempo a mí me gustaría viajar más a mí ahorrar más pues a mí disfrutar cada día más en Repsol siempre te damos más por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más con más descuentos en carburantes más puntos Travel Club y mucho más regístrate en Repsol.com solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas Es la mañana Es Radio Bueno vamos a la bolsa pero antes por si acaso un valor refugio tradicional el oro el oro y además para invertir en oro físico ahora tenemos Oro Inversor una empresa española especializada en programas sistemáticos que nos facilitan este ahorro esta inversión en metales preciosos en oro en otros metales preciosos pero sobre todo en el oro este que mantiene el valor a lo largo del tiempo Toda la información en oroinversor.com y en el teléfono 91-827-3437 repito 91-827-3437 Bueno y cómo está la bolsa hoy? Bueno pues está al resguardo está en este momento en números rojos se deja un 0,91% cotiza en 8.789 puntos nos dicen los expertos que está a la espera los inversores a este lado y al otro del Atlántico de ese informe de empleo de Estados Unidos que se espera mañana y bueno pues parece que las cosas son optimistas pero nunca se sabe porque ya sabes que si el empleo la tasa al final es un poquito más baja de la esperada al final todos los inversores se echan al resguardo urgen las ventas y pasamos unos días en rojo relativa a zozobra bueno The Dark Knight rogáis porque es así es así el caballero oscuro otra vez y encima en Madrid si se ha convertido en la metrópolis o en la Gotham del universo DC Comics con una exposición dedicada a sus 80 años de historia en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa parte del año 1938 cuando nació el primer superhéroe Superman y aprovechando también pues el éxito que tiene la actual Batman vs Superman son en total 150 bocetos material inédito trajes y piezas reales como los trajes que llevan Ben Affleck o que lleva también Wonder Woman que son todos los atractivos de la película y también nos podemos encontrar entre otras cosas una enorme maqueta de la ciudad de Gotham o sea la metrópolis de la corrupción mira que adecuado la inaugurará Carmena supongo no sé no habrá la apuesta de Carmena es por Bollywood bueno que ha desaparecido de los planes del ayuntamiento ayer nos informaba Olivia Moya me parece escribir a Libertad Digital que de pronto Bollywood que era la gran apuesta acaba de desaparecer de los presupuestos del ayuntamiento claro como no sé si lo decías tú que es que los castings en Madrid los hace la hija de Carmena imagínate un casting de Bollywood un flasmo de Bollywood la hija de Carmena es la directora de casting de ocho apellidos vascos y de ocho apellidos y de muchísimas y de muchas y efectivamente es una de las grandes directoras de casting del cine español sí pues imagínate el casting de una flash mob de Bollywood pagada por todos o sea y por qué y qué pinta Bollywood es una de las cosas más estrafalarias que he oído en mi vida y cuidado que hemos visto cosas estrafalarias no no vamos a ver Bollywood es una industria muy potente de cine indio como sabes y tienden a organizar actos en muchos lugares y lleva mucha gente pero es que esto no es ni una franquicia esto es una cuestión de décimo nivel no esto es unos golfos que son de Singapur que no son indios estos son unos tíos de Singapur que los han echado de Bollywood ha hecho lo que es la academia de Bollywood como la academia de Hollywood que hace los sus premios no es porque si fuese eso traería 50.000 personas a Madrid pero no es yo me acuerdo hace unos años que en Palencia en mi Palencia natal se generó una expectativa mayúscula maravillosa porque venía una empresa británica cuyo nombre recuerdo todavía se llamaba British Land tierra británica que iba a hacer en el Cerrato Palentino tierra de grandes quesos tierra muy pobre pero de grandes quesos de grandes economistas tipo Zamorano si también iba a hacer allí un desarrollo majestuoso iba a hacer además una especie de puerto terrestre que iba a servir entre Portugal a medio camino entre Portugal y la frontera francesa pero el norte y el sur pero el este y el oeste y aquello y la diputación dono tierra y no había British Land ni British nada una barbaridad y aquello fue un engañabobo gigantesco propio de bienvenido Mr. Marshall que sigue viniendo a España Mr. Marshall sigue viniendo con regularidad incluso a Madrid en los monegros capital Madrid donde supuestamente está la élite cultural de este país que viene que viene de Singapur que son chinos o sea pero como te van a traer los hindúes la gran fiesta de los Oscars hindúes unos chinos de Singapur pero el gran casino de España no se iba a montar ya no de España sino de Europa no se iba a montar en los monegros en la inversión y allí vinieron en avión privado ojo que en tiempos de Marcelí Marcelí Mesquitas porque lo que más le gustaba era hablar en catalán bueno catalán de Huesca de la Franja y tal que es bastante malo pero bueno para Barcelona cuela en las Ramblas con Maragall que imagínate lo que sería el diálogo eso o sea tremendo un tío que era instructor de esquí o sea su formación básica es como no caerse cuando te deslizas y tal entonces llegaron a la conclusión de que los monegros como es muy grande y está el desierto pues se dice el desierto de los monegros había que plantar arroz pequeño problema no había agua con lo cual matamos dos pájaros de un tiro hacemos una gran acometida de agua inundamos los monegros y sembramos arroz para toda Europa y parte de Asia porque como en Asia ha crecido mucho la población ya no hay arroz para la gente oye durante años estuvieron gastando y gastando y al final por supuesto ni una pero ni una cosa de arroz bomba se sembró en los monegros ni hubo agua el segundo de Marcelino Iglesias fue a la cárcel hace un mes en fin acabó todo como tenía que acabar como el Rosario de la 1 y en Asturias también el grupo Dupont iba a hacer una inversión en una clínica impresionante es decir prácticamente no hay trozo de la geografía española donde no hubiese el síndrome de bienvenido Mr. Marshall si no había habido un quedándezco camelo que después de Bollywood es de lo peor esto del Bollywood que se repite en otras situaciones como decís para mí es siempre el refugio del incapaz el sujeto que no es capaz de hacer nada sensato nada que sea provechoso para la colectividad siempre acaba desembocando para decir que ha hecho algo en este tipo de cosas que emborrachan a la gente de menor nivel de menor cultura eso es el arbitrismo digamos pero sacamantecas porque cuando la época los arbitristas decían bueno para remediar el déficit de la corona española vamos a poner un impuesto solo sobre el primer grano de sal que tomen los españoles otro era sobre la punta de un sello que le habían tal y van a añadir un centavo de maravill por supuesto todo esto era pues como nada durar de pelo son lucubraciones oye pero efectivamente había un jeta que paseaba en corte oye lo recibían y con suerte hacía una buena boda y a otra cosa mariposa nos íbamos a tomorrow land y tan rica bueno facto es una cosa más concreta pues si es que a la hora de ahorrar no hay un depósito a plazo fijo con tantas ventajas como facto tú eliges el día exacto de vencimiento te dan hasta un 2,65% TAE y además está respaldado por el fondo de garantía de depósitos italiano y ahora además cada tres meses te abonan en tu cuenta los intereses que hayas generado entra en cuenta facto.es y contrata ya tu depósito facto desde 10.000 euros en arrobas la manana de FJL Federico están llegando muchos mensajes sobre todo la cuestión de la foto del encuentro ayer entre Pedro y Pablo también el marido de Carmena y Carmena por ejemplo María del Pilar dice en la foto de Pedro y Pablo ¿quién hace de Suárez y quién de Rey? porque a muchos ha recordado esa imagen a la famosa fotografía que hizo el hijo de Suárez bueno quien pone la mano en el hombro ¿quién hace de Suárez y quién hace de Rey en esa imagen? bueno la verdad es que a los oyentes no se les escapa ninguna pero hay uno que había perdido la razón por eso eso es lo grave de esa sugerencia hay una sugerencia endiablada los oyentes te escuchan Federico y dicen que han notado hoy cierto resquemor hacia Paco me imagino que se referirán a Paco Maruenda entonces dicen que ¿Paco? sí, sí, sí es cariño ¿a Paco? cariño si Paco es un personaje entra habría que inventarlo cuando 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 lo echen de la razón lo acogeré yo si al final este es el refugio un pecatorum o sea en esta casa acogemos a todos si los pecadores de la copia acaban aquí Isabel San Sebastián la han echado de 13 teúen por pecar contra contra Rajoy que es mucho más que pecar contra el altísimo oye ¿y quién la ha cogido? aquí está Maite Gargal dice esperemos que Rivera se mantenga firme esto nos lo dice nuestra oyente Maite sobre la cuestión de Carmena Misca Gris dice que esos defensores de los trabajadores que se llaman sindicatos donde estaban para ayudar a los trabajadores que estaban en ese estudio de arquitectura porque otra de las cosas que denunciaron en el programa de Ditter y está todo grabado y se puede escuchar es que los sindicatos ni caso y las radios progresistas ni palabra pero es que les negaban la palabra siquiera poder decirla aunque luego el otro te lleve a la contraria nada nada y algunos oyentes nos están mandando imágenes desde diferentes puntos de España por ejemplo una de ellas preciosa desde Cigales Valladolid vuelve a nevar que bien entonces en mi pueblo también claro y en el mío no se voy a contar cerquita estás entre Frommi está y Carrión de los Jondas tiene que estar cayendo una buena seguro por cierto hoy tenemos que hablar de un asunto muy importante que es el déficit público con la que abre Bob Populi que como no nos cita Rosana tengo yo que citar pero si te he citado hombre lo que pasa que no me escuchas está como Inda que dice solo citas al español para que lo citemos otra vez oye pero aquí la única que se lleva los palos soy yo ahí se lo llevo Maite tenemos que dedicarle unos minutos al tema del déficit público como se llega al 5 sin tener déficit que escándalo que es carne cuenta mil millones que es carne pero además la causa del déficit que esto todavía es más importante que revela el primer problema del Estado claro la estructura del Estado claro pero hay una cosa incontrolable hay una cosa Jesús que es hoy Domingo Soriano publica un informe en Libertad Digital en el libre mercado de cómo ha sido imposible cuando es oficialmente obligatorio que le den el índice para ver cómo actualizan el régimen de pensiones es decir cómo se garantiza pues todos los años el gobierno garantiza y tal ¿cómo? nos basamos en un índice ¿qué índice? oye que no hemos podido conseguir que ni en economía ni en hacienda nos digan qué índice han usado para calcular el sostenimiento del sistema de pensiones porque es mentira todo yo creo que lo hace todo arriola 2015 ha sido un año perdido en términos de corrección de los desajustes estructurales un año bueno un año bueno un año creciendo al 3,2 sí señor claro es que es absolutamente escandaloso porque hay elecciones y hoy viene mi buen amigo Cristóbal Montoro también tuyo diciendo que tiene lista ya una ristra de baterías para meter en vereda pero ¿por qué no lo ha hecho usted hace 6 meses? no era nunca pero pero vamos a ver es que es que es tan grave es que es tan grave que pone en cuestión el único punto defendible del gobierno de Mariano Rajoy demonios o coño es que esa es la gravedad del asunto pero si lo grave del asunto yo decía antes si alguien igual que el bebé de Vescanza si alguien ha oído hablar del programa electoral del Partido Popular notifíquese se gratificará o sea porque ¿qué quedó del programa del PP? ayer salió Cospedal de pronto se acordó que hubo una época en que el PP hablaba de defender las cuentas públicas la austeridad tal y cual bueno cuando entró en estado de berrea electoral la clase política se han olvidado todos los controles está disparado el déficit está disparada la deuda pero disparada absolutamente por completo la deuda es una consecuencia del déficit si usted gasta más de lo que ingresa el déficit de este año el déficit de este año es deuda para el próximo claro hay que salir a los mercados tiene que salir otro año más a pedir 50.000 como poco millones al mercado pues eso va al final a la deuda claro pero toda la cuestión se nos dijo bueno hemos subido los impuestos para que cuando por fin gracias a la austeridad ya que todos hemos puesto más dinero ha subido los impuestos más de lo que pedía Izquierda Unida los ha subido Montoro y los ha mantenido hasta este último año hasta el año electoral bien vamos a ajustar el gasto ¿dónde está el ajuste del gasto? es todo lo contrario hay un descontrol total total y absoluto y además en cuanto llegó la berrea electoral que va a durar un año o dos ya el descontrol es total Montoro ha desaparecido Montoro ha pasado a la clandestinidad si os fijáis solamente de guindos aparece a rescatar a Puigdemont en lugar de ponerlo ante sus obligaciones si usted ha quebrado quiebre quiebre esto es como lo de Rumasa si Rumasa hubiera quebrado nos hubiera costado muy poco dinero nos costó dos billones de aquellas pesetas en la frase de Alfonso Guerra Rumasa topa al pueblo topa pagarlo el pueblo y para llevárselo los amigos de Guerra y de Felipe esa fue la realidad es que el desastre de este 5 y pelín por ciento de Edwin hay que mirarlo en la perspectiva de esos paseos por la carrera de San Jerónimo es que esos paseos que pueden ser una coña marinera y dar pie a muchos comentarios irónicos se convierten en un drama sobre el telón de fondo de un déficit público con una gente que viene precisamente a tirar del gasto exactamente a tirar más del gasto entonces es que estamos jugando con cosas muy peligrosas es un déficit que implica además desigualdad entre las regiones españolas porque claro el déficit cuando el déficit es del Estado bien que mal está repartido porque estará en sanidad estará en defensa estará en educación en defensa no estará estamos liquidando pero cuando el déficit está basado fundamentalmente en los grandes déficits de algunas comunidades el tema es un tema de desigualdad hoy en portada en el mundo aparece solamente Madrid y Baleares han salido realmente de la crisis solamente Madrid y Baleares son machacados pero es igual a Baleares ya le ha caído la plaga de la angosta de un pentapartito de estos Podemita catalanista en fin un horror esta mañana yo comentaba o sea en Barcelona ha aprobado el ayuntamiento el plan de decrecimiento es decir de empobrecimiento de zonas de Barcelona zonas centrales el ensanche de Barcelona que tiene que empobrecerse porque una vez dijo un rumano en el año 76 claro si no a lo mejor lo fusilaban que había que decrecer para tener una mejor relación con la naturaleza bueno pues ponte un taparrabos y te vas hace rato y allí si aguantas el invierno oye la relación con la naturaleza será fantástica serás pequeños saltamontes pero deja a la gente que quiere ganarse la vida honradamente y mejorar su situación déjala crecer oye un plan de decrecimiento organizado por el ayuntamiento de Barcelona ni en la vanguardia ni en el periódico ni caso porque claro como viven de la subvención de la generalidad y tal y de que vive la generalidad del ayuntamiento del dinero que nos roba Montoro porque es robar porque nos roba Montoro dice que va a meterlos en cintura y nos mete en cintura todos para que ellos sigan gastando para la secesión y para el decrecimiento económico y dice pero como es posible lo que decías tú esa foto siniestra de estos dos tíos que lo único que pueden pensar es en disparar ya el gasto público y la ruina pero es que ya las dos grandes ciudades españolas Madrid y Barcelona ya son máquinas de perpetuar la pobreza es decir Madrid se mantiene por el impulso de la comunidad pero en Cataluña como la comunidad está peor que el ayuntamiento allí no se salva nadie un programa de decrecimiento económico eso no se ha visto jamás bueno pues ahí está eso tiene el origen en aquel famoso informe ahora te vas vas a también a lanzar improperios contra la institución del club de Roma por eso digo que vamos a lanzar improperios que fue el libro de Pesteli Mesárovich la humanidad ante la encrucijada mankind to the turning point donde efectivamente establecía como única solución la disminución de las tasas de crecimiento hasta el crecimiento negativo este rumano esos llegaban al cero llegaban al famoso crecimiento cero este rumano fue más allá y previendo lo que iba a pasar con los chauchescu dice yo no me quedo corto o sea yo voy directamente al empobrecimiento le voy a llamar de crecimiento que queda mejor para la relación del hombre con la naturaleza pero que naturaleza en Bucarest si se la había cargado chauchescu naturaleza en fin en Rumanía naturaleza del campo de concentración bueno y el frío que hay en Bucarest hay un chiste célebre en Navidad se ve en una familia en Bucarest tenemos muchos oyentes rumanos que nos siguen y sobre todo en Alcorcón que es una cosa rumana y en Getafe que hay muchísimos rumanos bueno pues hay un chiste célebre en Bucarest que se reúne una familia en Navidad y entonces están fumando tal y cual y entonces va un mucho frío en Bucarest estaban todos bien tapados pero hay fumando bebiendo y tal y un joven abre la ventana y entonces el abuelo dice pero George dice hombre es que no te dan pena los de fuera pues ahí inventan el empobrecimiento en fin Orange inventa otras cosas Rubén sí y da ayudas 3.000 millones de euros en una red de superbanda ancha con fibra simétrica de 300 megas para que tengas una conexión óptima y sin pérdidas de calidad fibra de Orange la mejor conexión mejor con todo lo que tu negocio necesita y si contratas ahora fibra 300 megabytes al precio de 50 y además Office 365 gratis durante 3 meses infórmate llamando gratis al 1414 o en tu tienda Orange o en Orange.es bueno ¿por dónde van los oyentes Maite? bueno pues se instala de nuevo el pesimismo en el contestador en nuestra audiencia porque la poca esperanza que tenían después del 20 de diciembre en que algo pudiera cambiar la están perdiendo están muy cansados se quejan sobre todo de tanta foto tanta negociación tanta pose no se creen absolutamente nada de lo que está pasando y de hecho preguntan por qué no se celebra una segunda vuelta en España opinan también sobre Manuela Carmen nos llama curiosamente una oyente que explica su caso diciendo que cuando perdió su negocio tuvo que incluso pedir un crédito para indemnizar a los trabajadores y que no se quedara nadie en la calle a diferencia de lo que hemos visto ocurre con la familia de Carmen tampoco hay que pasarse de honrados dígale esa oyente esa oyente es que no es comunista pero le pasa a mucha gente esa oyente esa oyente no es comunista yo conozco a mucha gente que lo ha pasado mal que la empresa le fue mal y después tuvo efectivamente que pedir un crédito porque tú tienes que indemnizar a los pero vamos a ver aquí cuando hace 4 años nosotros Pepe teníamos un problema en la radio que es que no podíamos pagar la radio y nos bajamos todos un 20% del sueldo todos bueno había otra solución que era echar a la gente o alzar los bienes y llevárnoslo o venderlo o lo que fuera bueno nos bajamos todos el sueldo dos años bueno y aguantó la empresa y luego recuperamos el sueldo anterior después de dos años bueno esta no esperó ella no se rebajó el sueldo ni el marido directamente el marido le pasó los bienes a ella y estuvieron un año sin pagar a nadie y pagamos todos los meses cuando rebajamos y cuando mantenemos bueno y luego dice que ellos no han sido que es que como el dinero estaba en Segovia no ha habido alzamiento de bienes en Madrid hay que echarle hay que echarle valor hay que echarle valor el alzamiento por la bancación territorial no está previsto en la ley bueno es una cosa tremenda pero es que esta situación de la gente que empeña su patrimonio en Estados Unidos donde la gente se arruina y sale adelante otra vez se declara en quiebra y tal es muy normal en España no lo es tanto pero en esta crisis muchas pymes que son empresas familiares bueno lo ha hecho casi todo el mundo se ha rebajado el dinero han vendido la segunda casa han pedido un crédito hasta sobrenadar un poco y salir adelante si han podido no todos han podido bueno y esta tía que lo tiene todo oye que se pasa los bienes del marido a la señora y encima defendiendo la checa o sea que hay que echarle eso es un escándalo yo creo que esto termina con una carrera ya verás el follonero ya verás el follonero como la pone contra la pared la alcaldesa y tiene que salir Rita Maestra como todos los jueves pero hay que confesar que la sociedad española le ha dado un margen de maniobra y una indulgencia plenaria a todo lo que es Podemos su financiación los comportamientos irregulares de sus dirigentes las trampas que han hecho pero como que eso es la sociedad será el gobierno del partido popular porque es la fiscalía es Soraya con sus televisiones es el gobierno es el ministerio del interior es el CNI todos los datos que hemos tenido de Podemos los tiene el CNI desde hace la catapunt el CNI ya sabes que en política no se meten no no que se va a meter en política hombre como se va a meter en política si está en gran hermano pero si un empleado del CNI el pequeño Nicolás está en gran hermano contando secretos que además luego el polígrafo revela que son falsos es que los espías y Soraya dando botes en el hormiguero con trancas y barrancas o sea no es la sociedad española es que el PP ha creado el protectorado mediático de Podemos para jorobar al PSOE en lugar de llevar al PSOE por el camino del bien de la socialdemocracia pues lo que ha creado es el monstruo para ver si así votamos a Mariano yo le escucho muchas veces ese argumento a Federico y yo creo que el que no hay talento bastante eso supondría de ser cierto a la tesis que usted tanto repite yo a los hechos me remito supondría la existencia de un talento ahí que yo sinceramente no veo por ningún lado para eso llegan esa finura estrategica para diseñar esas grandes cosas si no es finura si a la larga es letal porque todos los días son mensajes contra la legitimidad de la derecha exacto todos los días pero en eso no piensan ellos piensan en el corto plazo y en el corto plazo que es hasta donde llega su limitada inteligencia es a corto plazo esto le quita votos al PSOE luego nos beneficia y dice y a largo plazo a largo plazo ya ya veremos es que seguramente habría que analizar y eso sería materia de los economistas en bienes sustitutivos cuando hablamos de bienes sustitutivos talento por la maldad es decir que cuando careces de talento si tienes mucha maldad algunas cosas salen bueno hacemos una pausa y vamos con los oyentes es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno Maite ¿por dónde empezamos? bueno pues para los oyentes no solo fueron protagonistas de la actualidad ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se acuerdan también de Albert Rivera y comentan cuál es el papel en el que ha quedado Ciudadanos después de ese encuentro de ayer y hay división de opiniones entre la audiencia Llevamos ya más de 100 días sin gobierno y en la calle pues crece el desánimo con esto de los pactos y más pactos es decir que esta situación se hubiese resuelto con una segunda vuelta electoral en la que hubiesen participado el PP y el PSOE para formar gobierno me pregunto ¿esta era la nueva política que estos dos traían? la verdad más que políticos parecen dos estrellas de rock intercambiándose libros hablando con cuatro millones de parados o más que tiene este país nos podemos permitir esa chorrada dice Cospedal y si quieren Ciudadanos pero no se da cuenta que Ciudadanos es el partido que realmente queremos que esté capitaneando el gobierno de España es que no se da cuenta que ya estamos altos de las jugadas del PP y del PSOE Ciudadanos gobernarán con Podemos cuando haga falta seguro Yo me pregunto ¿qué dirían hoy todas las televisiones de Soraya si el marido de Esperanza Aguirre hubiera hecho lo que ha hecho el marido de Manuela Carmena? La Carmena y alzamiento de bienes precisamente por eso la razón de Estado la ha puesto de alcaldesa en Podemos si la mano de Rubalcaba es muy larga no lo puso el PSOE en el Ayuntamiento de la Ley ¿y a quién debemos que tengamos esta alcaldesa en Madrid? Se lo debemos al señor Sánchez Doña Manuela Carmena a mí es que me parece fatal la actitud de esta señora yo tuve un negocio que tuve que cerrar porque me iba muy mal y tuve que pedir un crédito para indemnizar a los empleados sí que se pasa muy mal se pasa muy mal porque encima que el negocio te va mal que no tienes dinero pues tienes que pedir un crédito pero yo tengo la conciencia muy tranquila de no haber dejado a nadie tirado en la calle Bueno nos llega a Rosana una noticia que es que avala la tesis de por qué el PSOE hasta ahora dirigido por Pedro Sánchez aunque su líder digamos histórico sea Felipe González debería romper con Podemos ya o sea Podemos es un proyecto liberticida un proyecto criminal contra España y contra las libertades en España y no solo en España o sea no puede ser que el PSOE esté templando gaitas con un partido cuyo segundo líder y tesorero llamado Monedero con razones que hay predestinato ayer mismo en el programa La Tuerca hay que decir que los programas televisivos sobre HispanteV ha pagado Irán la teocracia iraní la criminal teocracia iraní que ahorca homosexuales y la pida adúlteras y como decía Pérez Reverte que no nos diga el gemat de Podemos que las piedras son de Occidente o sea ese dinero que da Irán para que haga televisión Pablo Iglesias y toda su patulea están defendiendo que haya presos políticos en Caracas y ayer Monedero cargaba otra vez contra los que en el cumpleaños famoso de Vargas Llosa y en general donde estaban el padre de Leopoldo López estaba Mitzi Capriles había llegado Joani Sánchez la bloguera desde La Habana había cubanos del exilio de toda la vida enfrentados toda la vida fuera de su país y venezolanos del exilio de todas las clases y condiciones pues ayer Monedero que con la caída de Rejón vuelve a ser el número dos y el que dice lo que Pablo Iglesias disimula porque Monedero habla por lo que Pablo Iglesias piensa dentro de lo que piensa este sujeto dijo una cosa que repito si tuviera no ya digo dignidad sino solamente un poco de cerebro hoy mismo Pedro Sánchez acababa con todos los pactos con Podemos en todos los ayuntamientos de España y ese día hoy que podría ser hoy Pedro Sánchez sería líder del PSOE y mientras no lo haga no lo será escuchen a Monedero defender la dictadura bolivariana de donde él extrajo que sepamos que le haya pilado a Hacienda medio millón de dólares o sea no dirán que la opinión es gratis todos hemos podido igualmente desayunar almorzar y cenar con la noticia del encarcelamiento y el juicio de Leopoldo López una persona acusada y condenada por instigar la noche electoral donde ganó el presidente Maduro las elecciones con el resultado de ese instigamiento de 43 muertos gran escándalo acusaciones de la existencia de presos políticos y grandes personalidades como Vargas Llosa o lobistas como Felipe González cuestionando esa decisión bueno este cualquiera por ejemplo el padre que Leopoldo López le llamaría canalla es decir el fiscal del caso y ABC contó en detalle en declaraciones el fiscal lo entrevistó ABC se fue se exilió a Estados Unidos y demostró como los cómplices los subvencionadores de la banda Podemita inventaron toda la causa contra Leopoldo López que lo ha mantenido preso en solitario en una cárcel de nueve pisos donde solo hay una celda ocupada que es la suya o sea este sujeto monedero no puede ser que esté paseándose por las televisiones de Soraya por A3 Media y por Mediaset por televisión española y por donde le da la gana y no puede ser que el partido socialista si aspira alguna vez a gobernar España como partido socialista obrero español o como partido simplemente esté dando carta de naturaleza a personajes que están defendiendo la dictadura allí y aquí cobrando aquí de los que matan allí porque allí los únicos que matan son los gorilas bolivarianos empezando por el gorila macho primero el gorila rojo que dio un golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez gobernante legítimo socialista presidente de la internacional socialista y amigo de Felipe González lobista menos lobista que monedero porque se puede ser lobista de Carlos Andrés Pérez y lobista de Maduro y hay una diferencia notable o sea uno puede defender los negocios legítimos o menos legítimos de una civilización pero no de una checa ni de una cárcel estos tíos existen en España porque quieren Pedro Sánchez y Soraya sean de Santa María es decir Mariano Rajoy es intolerable que este tío se esté burlando cuando ayer se aprobó la ley de amnistía en el parlamento de Venezuela se esté burlando de los presos políticos y del primer preso político venezolano que es de Leopoldo López y si este tío anda por ahí es porque quiere Mariano Rajoy y porque quieren Pedro Sánchez porque no es porque lo quiera la gente la gente no ha votado a Podemos en los ayuntamientos están porque Sánchez los ha puesto empezando por Madrid por cierto hoy Carmena tiene una rueda de prensa espero que no alce la rueda de prensa también hay que decir que esas declaraciones de monedero en ese blog también criticaba a Macri al nuevo gobierno de Macri al que directamente le acusaba de hacer una política en contra de los derechos humanos y además ser un gobierno censor censor porque ha acabado con los negocios turbios por no decir criminales de Cristina Kirchner y todas sus bandas porque en las televisiones de Cristina Kirchner los de Podemos mandaban claro es que aquí y habla de Lobisto habla el lobo de Lobistas es alucinante manda narices el que se abrazaba al rapero al rapero ese fantástico que dice tus ojos de puta guarra piden bofetón este este estos tíos son los que están en España a punto de ganar las elecciones porque quiere Mariano y porque quiere Pedro Sánchez hay que echarle narices oye España es un país que no es comunista ni por el forro y pueden llegar los comunistas al poder por la cobardía de la derecha y de la izquierda ya están gobernando los principales ayuntamientos pero bueno gobernando saqueando los principales ayuntamientos en fin Aegón seguros de salud y seguros de vida el que hoy nos centra con cobertura garantizada desde el primer día de contratación por menos de 15 euros al mes y teléfono gratuito 900-177-177 900-177-177 bueno y en el corte inglés Elia pues mira el rosa cuarzo que está de moda ya lo sabes es el color tendencia de esta primavera los tejidos fluidos pijameros y lenceros que está muy bien es como pues ir en pijama pero hombre con más estilo ¿no? y el lencero pues vamos a ver mucho el encaje y la seda por cierto rápidamente que antes lo hemos dicho tanto en tecnología el iPad o en Mac se puede financiar en 24 meses que esto es importante así que bueno pues www.cortingles.es bueno vamos a ver y Juan Pablo Polvorinos alguna novedad aparte de esta deposición como en términos judiciales se diría del camarada monedero o trinconero o el lobero de los lobos de Caracas porque para lobista el lobero que le pillaron con medio millón de dólares a Felipe González no le han pillado nunca con un alijo de medio millón de dólares en metálico por un informe sobre una moneda que no existe bueno pues de momento hay pocas novedades Federico los líderes políticos están de turno en mediática esta mañana Albert Rivera ha dicho esta mañana que la verdad es que conociendo al personal ha dicho es literal dice conociendo al personal es muy difícil que los nos pongamos poner todos de acuerdo porque la verdad es que estamos todos encastillados en nuestras posiciones y es muy difícil que alguno llegue a ceder Pablo Iglesias insiste el gobierno a la valenciana ellos en lo que están básicamente es en intentar Pedro Sánchez tiene un acto luego más tarde miraremos a ver si le podemos preguntar Mariano Rajoy está esperando esperando bueno ya ha terminado de grabar con el follonero y ahora que va al hormiguero no lo sabemos todavía bueno con trancas y barrancas dice que llamará Pedro Sánchez cuando haya realmente un cambio de posición y a la una de la tarde Federico habéis estado hablando de Cristóbal Montoro del déficit que está desbocado en nuestro país a la una de la tarde Cristóbal Montoro vuelve a hablar hacía muchos 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 meses que no le escuchábamos pues si a la una de la tarde irá Rocío Regidora a intentar preguntarle a ver cómo se puede atajar el problema del déficit en nuestro país del 4,2 es que ahora se van a enterar los recordes son 20.000 millones ahora se van a enterar pero vamos a salvar a Bengoa o sea Martín Enrico y Borrell pueden descansar tranquilos bueno vamos a ver en la crónica Rosa Isabel González hoy que tenemos ¿quién faltaba en todo este escándalo de Mar Flores y Javier Merino? Belén Esteban no Alejandro Lecchio que hace 20 años fue uno de los amores efectivamente él no tuvo que ver dice con esa portada de Interview la primera en la que se fotografió a un varón acuérdate que aparecía un varón en la historia de la revista Interview pero sí que sí que dice algo son dos portadas distintas la de la cama una era la de la cama y otra era la de él son dos portadas sí sí pero esa vino después esa vino luego no pero la fuerte son tres portadas la primera la de la el beso en la farola que se dan un beso y luego está la de la cama eso fue de Mario Conde ¿no? eso fue dice Lecchio que eso es él que esa fue de él ¿ah de él? la del beso en la farola ya confiesa mira por dónde fíjate estábamos hablando más de Mario Conde por una vez sin motivo lo que ha dicho Lecchio es que lo de Mari Merino ha sido un apaño de Mar que ha durado 18 años y que ella no hace nada así de forma impulsiva que ya todo lo tiene calculadísimo o sea que oye un apaño de 18 años hay instituciones que duran menos duran menos es verdad Lecchio que por cierto la semana pasada no estabas tú pero nos ríamos mucho de una reclada que hizo porque tuvo un problema durante una intervención que le han hecho de una hernia y él hablaba de que claro él como es un borbón tiene el problema de la hemofilia o sea dice que todo partía de ahí bueno pues hablaremos de eso hablaremos de las dos Isabeles de la historia de España que son no es la católica ni demás son Isabel Preisler que hoy presenta en Pronovias una campaña de la firma me imagino que para maduritas aquí es verdad que muchas veces lo reclamamos no hay por qué cualquier día se nos casa efectivamente el otro día llevaba un vestido que podría bien servir de novia ese blanco con pedrería con macrame dice Rosabel Monte y la otra Isabel no porque entonces el novio tendría aquí un vestido de Hermes Preisler o sea no puede ser la otra Isabel es Isabel Pantoja que parece que hay un problema con su club de fans Federico ¿otro? sí, sí, sí ha desaparecido dinero y no saben exactamente a dónde ha ido a parar y no será la fuente Dulce que venía del club de fans y ha dicho que le iba a poner una querella Dulce quiere demandar la niñera de Chabelita efectivamente Dulce quiere demandar es que todo viene del club de fans y una noticia que no sabemos si se confirma el Cholo y Carla Pereira que podrían estar esperando su primer eso se publicó ayer en la revista Love fue una exclusiva de Love que es verdad que quedó ahí rezagada pero que tenemos que ahondar con ella amigo Raga cada país tiene la prensa el corazón que se ve el corazón es con diferencia muchísimo más digno que la política que estamos leyendo o sea vas a comparar y saber perder como nedero y menos peligroso vamos vamos por favor o sea el día que los telediarios alcancen el nivel moral de Sálvame estaremos salvados y los periódicos también tienen que dar un poco de entretenimiento hombre eso es fundamental y Sálvame colaboradores con 130 de coeficiente intelectual cosa que muchos políticos desearían para sí mira y en cambio el espía ¿y quién es ese colaborador con 130? pues Mila Jiménez si no me equivoco Kiko Hernández y Lenia y Lenia no no pero hay tres y en cambio el espía de Soraya y Carmele Marchante borderline pues a eso se les nota ¿eh? ¿tú crees? por eso los contratas Belén está en la media Frank Nicolás el pequeño Nicolás está en 98 que está muy por debajo sí está en línea sí bueno y Lenia 130 me he quedado al fin no no es que ya ves se puede hacer contraanálisis bueno eso en el polígrafo vamos a la crónica es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos con Federico Jiménez Losantos a la公 de Federico Jiménez Losantos no 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 no